También a continuación de Alex Sapp, que es el testaferro Maduro, y también, atención, esto es muy relevante, el despacho de abogados de Garzón está en estos momentos defendiendo a Alex Sapp. Es decir, es toda una maraña, serie de incógnitas, de despropósitos, que ponen de manifiesto una cosa clara y que es evidente, que hay negocios evidentemente entre Garzón, que no es ni más ni menos que la pareja del fiscal general del Estado y el propio gobierno de España y la dictadura de Nicolás Maduro y otros países incluso de Latinoamérica que no destacan por su defensa de la libertad y de la democracia, serie. Bueno, Garzón no hace falta ni que haga negocios, Garzón solamente con que defiende y por la minuta, y además en estos casos con ese tipo de clientes la minuta costuma ser muy elevada, no hace falta que vaya más allá, solamente cobrando por la labor de lobby, porque obviamente los grandes despachos no solamente defienden, hacen también de lobbies en cuanto que ponen sus contactos al servicio del cliente. Por lo tanto, haciendo solamente lo legal, Garzón puede sacar de la dictadura bolivariana unas facturas que en un mes tú y yo podríamos vivir unos cuantos años. Insisto, y solamente es algo impoluto en este caso. Garzón, que es un juez que no ha tenido ningún tipo de problemas en asociarse con clientes de lo peor, por lo tanto, eso le va a ir muy bien. El caso de Saab, bueno, claro, es que el caso de Saab es, como ya lo hemos visto, Maduro rápidamente ha cogido seis ejecutivos americanos, que los tenían en arresto de mi filario, y los ha detenido, porque Saab sí que realmente puede hacer incluso más daño al pollo Carvajal, y van a jugar muy fuerte para intentar evitar que hable, que pueda hablar delante de la justicia norteamericana. Pero lo tienen muy complicado porque los americanos no sueltan las presas, con las que las pillan no las sueltan, y América, con todo su sistema, con todas sus corrupciones o con sus historias, es un país serio cuando defiende sus intereses, y ahí han pinchado en un hueso. No es España, aquí no es como aquí que tenemos una fiscalía del Estado que según con el otro lado, o una abogacía del Estado que a lo mejor no presenta el papel tarde, no, no. Estados Unidos han decidido, voy a pillar a este, y le han pillado, lo juzgarán, y ahí sí que Maduro va a tener un problema, y claro, el problema es que a lo mejor también habla de sus socios en España, claro, estamos hablando de un partido en el gobierno, ha tenido relaciones muy evidentes con el régimen de Maduro, Podemos, y por lo tanto, según lo que diga, puede haber problema. Hay que ver qué dice, hay que ver qué pruebas tiene, pero desde luego nos vamos a estar un poco entretenidos. A lo mejor esta plataforma tan bonita que quiere montar Yolanda Díaz, muere antes de que nada. Totalmente. Bueno, de hecho vamos a ver en pantalla lo que estamos comentando, y es que fue extraditado ayer Alex Sapp desde Cabo Verde a Estados Unidos, que insistimos, ¿no? Alex Sapp es el testaferro de Maduro, con lo cual tiene mucha información relevante que puede aportar a Estados Unidos, y tal y como titula la Gazzetta de la Velocera, esto es un auténtico golpe a Maduro, ¿no? Y un soplo de aliento al pueblo venezolano. Yo, vamos, no es por ahogar la fiesta y no es por ser aquí un deprimente ser allí, pero yo sinceramente no creo que vaya a hacerle un, vamos, un gordo, un palo muy duro, no que vaya a ser un palo muy duro para el gobierno de, para la dictadura de Nicolás Maduro. O sea, vamos, con tanta información, pero estos, vamos, se van a cerrar al poder, como lo estamos haciendo en España, como hace tres personas aquí en España, y se van a cerrar al poder. No creo que vaya a pasar nada grave, no creo que vaya a caer ni mucho menos la dictadura de Maduro. Bueno, esto es hacer un poco de evidencia, pero ¿tú qué opinas sobre esto, Sergio? Es que depende de lo que la ISAB quiera contar a la justicia americana. Primero hay que ver lo que pueda pactar. Claro, está muy claro que, porque SAP hable, no va a caer en el gobierno venezolano en cuanto a que no haya una rebelión por lo que SAP diga. Pero también está muy claro que buena parte del sustento que tiene esta dictadura es los apoyos exteriores que tiene, los negocios que hace fuera, y si SAP sabe cosas que no sabemos, y las cuenta todas, y son muy perjudiciales para este frente exterior que tiene Maduro, claro, igual aunque él tenga el control férreo del interior, si en el exterior se le empiezan a complicar las cosas, y gente del entorno de Maduro, incluso que también hace negocios con él, empieza a no hacer negocios porque Estados Unidos apretan mucho, pues puede encontrarse que incluso los suyos, con tal de intentar encontrar una solución a su situación personal, pues pacten con Estados Unidos. Oye, pues quédate con Maduro, pero no, pero que estante. O sea, por tanto, no hay que entusiasmarse, porque hay que ver que a lo mejor SAP decide comerse el marrón, como se dice vulgarmente, se calla y se metiera 20 años en la cárcel, porque a lo mejor resulta que de aquí a 20 años, cuando SAP viviera mucho mejor, o evitará problemas para su familia, eso no lo sabemos, lo que dirá o lo que no dirá. Pero si habla, puede ser que puede haber problemas de verdad. Dependiendo, insisto, no solamente lo que sepa, pero lo que pueda probar. Y yo no sé si sabías, Sergi, pero el Pollo Carvajal estrena web, estrena nueva web que se llama, un segundo que voy aquí a verlo, que es noticia de última hora, estrena nueva web que se llama Mis Verdades. Ya está disponible, pero tal y como informan, no es un lugar donde visibilizará la documentación sensible que viene aportando a la Audiencia Nacional, sino que, bueno, pues dando ahí sus opiniones y demás, pero ahí no va, digamos, a publicar información sensible, digamos, la aportará a la Audiencia Nacional. Pero bueno, ya sabéis, si tenéis algún tipo de tiempo libre, la Audiencia puede entrar en Mis Verdades. Efectivamente, Mis Verdades. O sea, como el chiquito le contó Pablito a Dina, Mis Verdades, está muy bien si se aburre y quiere escribir sus verdades, que las escriba. Lo importante no es que cuente lo que diga sus opiniones, sino que aporte pruebas que puedan desmontar delitos. Lo demás no se nos interesa en absoluto. Bueno, y para finalizar, Sergi, vamos a ver ya la noticia del día y es que un magrebí agrede de una forma salvaje, de una forma, bueno, brutal, la verdad. Yo he visto el vídeo, no podemos emitirlo en YouTube por cuestiones, bueno, pues de sensibilidad y que es un vito de una violencia extrema. Bueno, pues como decía, un magrebí agrede a un policía que está fuera de servicio, ahora mismo está ingresado por derrame en el ojo, en múltiples contusiones, a ver qué ocurre con ese inspector de la Policía Nacional, el cual fue agredido, como decía, por un magrebí. Pero esto no es un caso aislado, ya Sergi. Esto es lo peor, esto no es un caso aislado. Es decir, de hecho, ahora mismo se está buscando en Zaragoza, esta es la imagen del magrebí, por favor, si alguien tiene algún tipo de información, pues que avise cuanto antes de la Policía Nacional, está en busca de captura en estos momentos este magrebí que estamos viendo en pantalla. Esto, como decía, no es un caso aislado, Sergi. Es decir, la violencia está aumentando de una forma muy considerable en España, está siendo ya algo muy preocupante. Hemos visto en los últimos meses, bueno, pues de todo, violaciones, agresiones, asesinatos incluso, apuñaladas. Es decir, hemos visto ya de todo. De todo por parte de inmigrantes, sobre todo ilegales, de menas también. Es decir, esto es una barbaridad ya que está siendo incontrolable. La propia Guardia Urbana decía hace unos días, ¿no?, que la situación en Barcelona es incontrolable ya, que no se puede controlar, ¿no, Sergi? Es que el problema es que desde hace unos años, tres o cuatro años, en buena parte con el proceso, en esto de Cataluña, bueno, Cataluña, el separatismo catalán, mejor dicho, ha tenido mucha culpa, se ha instalado un ambiente en España de que todo vale, de que las leyes valen si me gusta, si las leyes las obedezco si creo que son bonitas y me convencen, y si no, pues no las obedezco. Entonces, este ambiente que se acuerda de desobediencia, de hacer golpes de Estado, de votar si me da la gana en referéndum falsos, no cumplir las instancias judiciales en los colegios catalanes o la Administración de la Generalitat, incluso lo que hace Ada Colau, que Ada Colau presume de que ella está por la desobediencia, que leyes que cumple y leyes que no cumple, que actualmente de todo vale se contagia. Al final, si tú eres un ciudadano y ves que Barcelona se va a hacer lo que te da la gana, pues hace lo que te da la gana. Claro, si la gente sale a los botellones y se han salido 5.000 a EBER, pues ¿por qué no van a hacerlo? Si al fin de cuentas la alcaldesa es la primera que incita a que se delinca. O sea, si tú realmente, hay gente que durante meses ha estado quemando la ciudad, como la estuvo quemando cuando las protestas por la sentencia o por Hassel, y la policía no detenía casi nadie, y encima cuando daban cuatro porrazos maldados, el consejero de Interior justificaba a los violentos y casi exparientaba a los policías que hacen su trabajo. Pero si tú eres delincuente, tú ves esto. Tú ves, mira, la policía está acojonada, los tienen, digamos, que no les dejan hacer nada. A la que hacen algo, lo meten en problemas. Si encima soy de fuera, soy inmigrante. Y delinco, ni dirán de dónde soy, porque todo el mundo tiene miedo. Al final, si quieres estar en un ambiente de inseguridad, pues aprovechar la gente que vive la inseguridad y sacan provecho. Pero, claro, el problema es que deberíamos, como país, decidir qué política de inseguridad queremos tener, y si queremos tener una política de inseguridad, de verdad. O sea, y realmente potenciar el respeto a la policía, potenciar el respeto a la Guardia Civil, potenciar el respeto a las policías locales, que los componentes ilegales por parte de cargos públicos sean castigados, de verdad, y no se les indulte. Insisto, es que hemos indultado a unos golpistas. Por lo tanto, ¿cómo le vas a decir a un mena que nos robe? Es que hemos indultado a unos golpistas. Pues claro, es que al final, este caldo de cultivo, pues lo facilita todo. Pero bueno, eso tenemos que decir nosotros, como ciudadanos responsables, qué tipo de país queremos. Y, por desgracia, pues se ve que, de momento, estamos decidiendo tener un país muy desordenado.